Hola a todos y bienvenidos. Bueno, Minecraft Zaragoza ha colgado un vídeo de un reloj hecho con Red Power y bueno, el reloj que está haciendo él ahora mismo con Redstone Y en serio creemos que solo el Red Power solo da para esa potencia, esa mole enorme de reloj? Yo creo que no Bueno, vamos a poner una meta más simple, que he visto que no llegamos a 50 por el arco iris de la muerte Vamos a poner una meta de 40 para enseñaros el arco iris de la muerte crafteado con Red Power 2 y Computer Craft Aquí lo tenéis, como veis no necesita toda esa mole de arrays de pistones y demás, es mucho más simple que eso En realidad, incluso el timer que ha hecho para los dos puntos se puede hacer mucho mejor, como veis Es simplemente un timer de Red Power con un poco de cable y punto, no tiene más Como podéis estar viendo Y bueno, cuando lleguemos a 40 suscriptores os enseño a craftear esto Os voy a enseñar un poquito lo que tengo hasta ahora Aún no lo tengo programado del todo Solo va pasando los números 1-1 en las cuatro casillas Pero bueno, esto es el reloj hecho con Red Power y Computer Craft Como veis, va pasando todos los números en todas las casillas Se queda puesto en el 0 porque no lo he reiniciado cada vez que va a 1 Y aún está haciéndolo aleatoriamente, no funciona del todo bien Pero bueno, en cuanto lleguemos a 40 suscriptores os enseño a craftear este reloj Hecho con Red Power, Computer Craft Y os colgaré el código y os enseñaré cómo se hace Pues nada, espero que os guste esto Y ya sabéis, comentar, me gusta, favoritos Y si os gusta lo que veis, pues nada, suscribiros Venga, hasta ahora